18 de mayo de 2018 21 a 35 Cestel Legan S y el Betis ponen el punto y final de la temporada en un D.A. con tres nombres propios, Asier Garitano, Martene Mantovani y Rubén Castro. Los dos primeros, ¿por qué dice Nadie S al equipo con el que lo han dado todo? El tercero, ¿por qué intentar entrar en la historia de los goleadores verdiblancos en primera y ayudar con ello a los suyos a acabar quintos en la clasificación? Llega el final de una poca en Butarque y en el momento MS alto de su historia para el Legan S. Después se de muchos aos, las lágrimas, alegra o angustias no llegar n por lo deportivo, ya que el objetivo es logrado desde hace muchas semanas tras una increíble y buena temporada. Ante el Betis, quícese, sea uno de los encuentros que MS se vayan a recordar y encoja el corazón de los seguidores blanquiazules. 90 minutos cerrar n un legado de leyenda, el que dejan Urfano Garitano y Mantovani. Es por motivos diferentes pero al club le costar mucho reemplezar a los dos por todo lo que significan. La agrada volver a responder como si fuera una final, y es que lo es, ya que si alguien ha ayudado a poner al Lega en el mapa fútbol sí que son ellos. La despedida ser la soada, pero va a ser tan dura como si se retirar n Andrés e Iniesta y Fernando Torres, a la vez, del mismo equipo. Las entradas estén agotadas, en una fiesta que también es herberdiblanca y en que Noé se lo pone punto final a la carrera de Asier y Martene en el Lega. Se marchar n hasta 13 jugadores y miembros del cuerpo técnico que terminan su contrato el 30 de junio. Los homenajes no restar n e interese a lo deportivo, 90 minutos de Nd el Lega quiere escapar de la cuarta plaza por abajo para que el broche sea a NMS recordado. Las novedades en el once ser n muchas, desde el regreso de Serantes a la pórtera, a los minutos que tendren Suadi S, tras varias campas, Omar Ramos, Guerrero, Tito o El Zar. Fin de fiesta al mejor Lega de la historia y quién sabe si el inicio de otro equipo que pueda estar a la misma altura. El duelo debutar que ser el del ADS de Garitano y Mantovani, pero todo hace indicar que también el o ser el de Rubén Castro en el Betis. El delantero canario, estandarte y uno de los sostenes del equipo durante las últimas campas, podrá disputar este es cebado sus últimos minutos con la elestica verdiblanca con un único objetivo, igualar o superar a Poli Rinkene como M-Simo goleador y Strico Bético en primera. El autor de 148 tantos tanto en la M-Sima categora como en segunda con el club de Elipolis pretende poner el broche de oro a casi 8 aos de eficacia total. Y quiere hacerlo en Putarque, donde Kike se tiene ya le ha confirmado que va a jugar, aunque dejando la puerta abierta a que lo haga desde el banquillo. Rinkene Mark 78 goles en primera con el Betis y Rubén es Suma hasta el momento 77. Es decir, está un tanto de su último gran reto como verdiblanco, que podrá ayudar también a su equipo a acabar quinto en la tabla dependiendo de lo que haga el Villarreal.